Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo este maquillaje que es inspirado en un colibrí. Es un maquillaje muy intenso, muy colorido y lleva brillo. Así que para los amantes del maquillaje dramático, comenzamos. Bueno, primero voy a estar comenzando con este corrector que es de NYX. Como ya les comenté, es un corrector que no es seco y es muy bueno también porque de esta manera pues ayuda a pigmentar muy bien lo que son las sombras. Voy a estar difuminando con una esponja, puedes hacerlo con los dedos o con una brocha también. Si no te gusta tanto así, puedes aplicarle un polvo translúcido encima. Luego vamos a estar utilizando esta paleta. Para esta marca tienen código de descuento, cada doble uno. Voy a estar utilizando el color amarillo y el tono verde. Vamos a estar aplicando el color verde y el color que es un verde, pero como un verde medio azulado la verdad. Y lo vamos a estar aplicando en la cuenca. Estos dos colores van a dar una fusión muy bonita, como pueden ver, una combinación que en el centro se va a hacer como un verde mucho más potente. Luego vamos a estar aplicando de esta misma paleta la sombra negra y lo vamos a estar aplicando como que un poquito más abajo. Sin llevarlo hacia la sombra amarilla, solamente nos concentramos en la verde. Y luego lo difuminamos con un poco de la sombra anterior. Luego voy a estar marcando lo que es el cut crease, solamente la mitad del cut crease. Voy a estar utilizando el corrector de Huda Beauty. Solamente aplico poca cantidad de este producto porque sí pigmenta mucho y no quiero desperdiciar producto. Así que solamente el poco nada más que aplicamos lo difuminamos bien, para que no vaya a quedar ningún pliegue. Luego voy a estar aplicando el color verde medio azulado y con una sombra negra. Vamos a estar aplicando de afuera hacia adentro. Como pueden ver, siempre marcando la parte externa. Porque la verdad, como no he aplicado la cinta, entonces quiero que esa parte sí se marque muy bien. Para el párpado móvil, la parte de adentro, puedes utilizar estos colores, rosado o fucsia. Voy a estar utilizando los dos colores, para no quedarme con las ganas, ahí lo aplico. Voy a estar utilizando la sombra rosada y luego nos vamos con la sombra fucsia, poniéndolo un poquito hacia afuera, conectándolo con la otra sombra. Ahora vamos con la sombra fucsia, como pueden ver, es un color mucho más potente y este color me va a ayudar a poder combinar con la otra sombra. Ahora voy a estar utilizando este color violita de la misma paleta, como pueden ver, lo vamos a estar aplicando en la esquinita. ¡Gracias! 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 En la misma paleta voy a aplicar la sombra más clarita, que parezca, bueno, un color cremita, aunque esta paleta tiene un color así como un tono piel. Vamos a estar aplicando para poder difuminar las sombras de la cuenca, bueno, para estar difuminando las orillas. Ahora, como me gusta el brillo, voy a estar utilizando estos brillos, voy a estar combinando los brillos de esta paleta, que es la de la marca Glitter Injection. Es una paleta que sí tiene muchos brillos, muy bonitos, la verdad son muy bonitos. Y lo voy a estar aplicando encima del color violeta. Ahora, con una toallita desmaquillante, lo que vamos a hacer es el corte en la parte de afuera. Luego utilizamos la misma sombra verde azulada, o el azul, como le quieran llamar, y la vamos a aplicar abajo, con esta brocha de DuColor. Ok, la vamos a aplicar y luego vamos a utilizar la sombra amarilla. Y la voy a estar aplicando en la parte de afuera para poder difuminar el color. Para hacer como un degradé, como un tipo así ahumado, por ejemplo, en la parte también de abajo. Ya que por sí cuando es maquillaje dramático, pues todo se vale, ¿no? Porque a veces me dicen, ay, pero con este maquillaje no voy a poder salir a la calle. Pero es que para eso las paletas tienen tantos colores para usarlo, ¿no? No para tenerlo de adorno. Entonces por eso pues que me gusta atreverme a utilizar o hacer, crear maquillajes que sean más atrevidos. Ok, porque los naturales pues ya siempre casi lo vemos por todos lados, pero siempre me gusta como que hacer algo diferente. Y bueno pues chicas, vamos con la sombra más azul y la vamos a aplicar. La sombra azul por ejemplo no es mate, es un poquito satinada, así que la apliqué un poquito encima. Y luego vamos a pasar este máscara de pestañas. Ahora en el caso de que quieras poner delineador, lo puedes hacer. Pero como vieron, en esta parte no lo voy a hacer, solamente pasamos máscara. Ok, las pestañas de este maquillaje, si no me recuerdo bien, creo que son de la marca Kimochi Doll. Ahora, para lo que es el hueso de la cuenca, o perdón, he dicho, el lagrimal, voy a estar utilizando esta sombra dorada. Y lo vamos a aplicar ahí, para darle luz y también en el hueso de la ceja, pero la parte alta. Para que se vean unos ojos fabulosos. Luego de la base vamos a estar aplicando el polvo translúcido y voy a estar utilizando el de Bisú. Ya saben que es uno de mis favoritos, que no tienen nada que envidiar a otras marcas, carísimas. Luego del polvo translúcido y del rubor y el contorno, vamos con la máscara de pestañas. También abajo, para que nuestras pestañitas, pues se vean muy bonitas. Así que para esto, esta parte sí aplico dos veces para que se vean más marcadas. Ahora nos vamos con el iluminador. De esta vez es el de Huda Beauty. La de Huda Beauty es uno de mis favoritos. Y me encantan. Así que vamos a estar aplicando bastante glow a este maquillaje. Ya que por si los ojos están llamativos, pues por qué no ponerle bastante glow. Así que luego de esto vamos a estar aplicando también iluminador en la nariz. Me gusta hacerlo más así porque de esta manera me evito de estar haciendo mucho contorno de nariz y ponerme mucho producto en la cara. Voy a estar aplicando este labial que se llama Interview, que es de la marca de Huda Beauty. Son los nuevos labiales mate que sacó. Y están de verdad de infarto estos labiales. Porque nada que envidiar a los labiales líquidos. Están muy bonitos y son muy cómodos en el sentido de que si te lo aplicas no vas a sentirlos pesados. Eso sí está aprobado. Y bueno pues mis toles, espero que les haya gustado este maquillaje medio cirquero, medio carnavalesco. No lo sé como le quieran llamar, pero a mí me gusta pues atreverme a hacer looks diferentes y atrevidos. Así que espero que les haya gustado. No se olviden regalarme un dedito arriba, suscribirse también al canal y también pueden compartir este video con sus amistades o arretar a alguna de sus amigas a hacer este look. Así que nos vemos hasta el próximo video y cuídense mucho mis toles. Bye bye. ¡Suscríbete!